Y ahora vamos a hablar sobre el papel de las universidades nicaragüenses en su relación con la realidad nacional y las demandas de desarrollo del país. No solamente en cuanto a su compromiso con la excelencia académica, sino también en su participación en el debate público a través de propuestas que se derivan de la labor de investigación. A partir de enero del próximo año, la Universidad Centroamericana UCA estará inaugurando dos nuevos centros de investigación que agruparán a distintos centros que ya existían en esa universidad. Se trata del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, que será dirigido por el politólogo Andrés Pérez Baltodano, quien ha desarrollado una carrera como profesor e investigador en la Universidad de Western Ontario en Canadá, manteniendo siempre un estrecho vínculo con la UCA y con distintos espacios del debate público en Nicaragua, incluido el medio de comunicación confidencial. Y el segundo es el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales, que será dirigido por Katherine Bamen, doctora en Bioquímica y Microbiología de Recursos del Agua, austríaca residente durante muchos años en Nicaragua, donde ha sido subdirectora del CIRA y coordinadora de la Maestría Regional Centroamericana de Ciencias del Agua. Y para conocer más a fondo sobre los alcances de esta nueva propuesta de la UCA, nos acompaña el doctor Jorge Huete, vicerector general de la Universidad Encargado de Investigación, y el doctor Andrés Pérez Baltodano. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste este nuevo proyecto de la UCA? ¿Cuáles son los centros que van a agrupar estos dos institutos interdisciplinarios? ¿Y por qué están tomando esta decisión? Nosotros enmarcamos esto en un contexto de desarrollo y de modernización que la universidad viene implementando en los últimos tiempos. Y en particular, en cuanto a los temas de investigación, se trata de una forma organizativa de establecer nuevos centros que incorporan la tradición y que incorporan todo el bagaje y la historia que han tenido otros centros e institutos de investigación de la universidad. Entonces, nosotros estamos tratando de capitalizar y de enfocar de manera que podamos dedicarnos a problemas más amplios, de más larga duración, problemas de fondo regionales y propios de este país, que podamos atenderlos de una manera interdisciplinaria. Entonces, ahí confluyen una serie, un sinnúmero de investigadores que han estado dedicados a investigación en diferentes áreas. Entonces, en el área de investigación de ciencias sociales, por ejemplo, estamos confluyendo temas de educación, de desarrollo y otras áreas de proyección social que tienen una larga historia, memoria, historia, análisis sociocultural, por ejemplo, género, que tiene una larga historia de trabajo en la universidad. Mientras que en ciencias naturales tenemos desde el herbario nacional, que tiene una larga historia de más de 30 años en este país, así como temas de biodiversidad, medio ambiente, cambio climático, energía. De lo que se trata es de contar con dos grandes institutos que puedan hacerle frente a una serie de problemáticas que de otra manera no podrían ser atendidos. ¿Cómo se conecta esto con la realidad nacional, Andrés? Vos has sido profesor e investigador por muchos años en una universidad en Canadá, en Estados Unidos, en otras universidades de América Latina. La investigación en Nicaragua, ¿cuál es su objetivo? Bueno, esto, la investigación en el campo de las ciencias sociales es de fundamental importancia en Nicaragua y en cualquier otro país. En Nicaragua, desafortunadamente, no hemos contado con instituciones que permitan abordar el tema de las ciencias sociales, aplicar las ciencias sociales al estudio de la realidad nacional de manera sostenida y sistemática. Precisamente, este instituto, el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, es un esfuerzo para lograr eso. El intento es concentrar recursos, atraer recursos que nos permitan estudiar, repito, en forma sostenida y sistemática, problemas que son centrales, importantes, de la sociedad nicaragüense. Ahí van a estar los investigadores del Instituto de Historia de la UCA, de lo que es conocido como el Instituto de Educación, el IDUCA, el Centro de Análisis Sociocultural. Es así, se van a aglutinar, lo que constituye un reto, obviamente, es un reto organizacional, porque el esfuerzo implica reconceptualizar la misma idea de las ciencias sociales para hacer unas ciencias sociales conectadas con las tendencias globales, pero aterrizadas en Nicaragua y con una orientación ética que nos la da a la pedagogía ignaciana, que es la pedagogía imperante en la UCA. Se puede hacer investigación académica, universitaria, sin acceso a la información pública. Y te digo esto porque, por ejemplo, en Nicaragua hoy, las encuestas independientes sobre pobreza, con una que se hizo este año, de FIDEC, ha sido prácticamente prohibida por el gobierno, no se puede divulgar. No hay información actualizada ni confiable sobre temas, por ejemplo, como la violencia contra la mujer, sobre las exoneraciones fiscales a los grandes empresarios, para mencionar tres temas. Un poco los investigadores hacemos lo que hacen ustedes, los periodistas, que ante ese tipo de limitaciones tenemos que desarrollar la imaginación para obtener la información que necesitamos. Entonces, ese va a ser parte del modus operandi nuestro. Vamos a buscar la información que necesitamos a donde esté. Y en eso yo tengo muchas esperanzas por la calidad del equipo que se está conformando. Es un equipo de primera calidad, de primera calidad. Yo toda esta semana he estado reunido con ellos y me siento sumamente optimista. Tan optimista te puedo decir que puedo casi asegurar de que en muchas cosas la UCA está más avanzada que la universidad mía en el Canadá. Estamos más adelante, por ejemplo, en la UCA, digo, en cuanto a la comprensión de la importancia del trabajo interdisciplinario, por ejemplo. Lo que mencionaba Jorge, lo que mencionaba vos, a nosotros no nos interesa hacer ciencias sociales en compartimento. Vamos a trabajar como equipo, pero no solo ciencias sociales. Vamos a trabajar con las ciencias naturales porque hay una conciencia cada vez mayor a nivel del mundo de que estas separaciones son artificiales. Tienen estos dos centros de investigación o institutos que se están formando una agenda de prioridades. Es decir, ¿cuáles son los temas más importantes de la realidad nicaragüense? Para algunos será la pobreza, la educación de calidad, problemas relacionados con la institucionalidad democrática o con la sostenibilidad de los recursos naturales, entre ellos el agua. Pero hay un orden de prioridades. Sí. Esta nueva etapa de la investigación en la Universidad Centroamericana, que comienza en 2018, se inicia por la definición de esa agenda. Entonces nosotros traemos agendas que estamos heredando de los institutos y centros que han estado conformando, pero es el momento de definir esa agenda en particular. Sin embargo, nosotros sabemos de las grandes líneas que son prioritarias para este país. Hablando de los temas de las ciencias naturales, por ejemplo, una prioridad va a ser el trabajo en recursos hídricos, la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y temas como la biodiversidad, por ejemplo, que son asuntos claramente importantes, deficitarios en términos de investigación en este país. Entonces por ahí va a ir la agenda. La especificación va a tener que determinarse a partir de 2018 que arranca esta nueva etapa de la investigación en la UCA. Nosotros tenemos para cada instituto cerca de 15 investigadores dedicados plenamente a cada instituto y contamos con cerca de 25 investigadores que son más profesores de la universidad que estarán asociados también a estos institutos. Entonces con eso contamos con una masa crítica importante, pero enfocada en problemas de carácter interdisciplinario. Y esto de la interdisciplinariedad es importante resaltarlo porque de lo que se trata es de entrarle a los problemas de manera más integral. Mencionaba los temas de educación. La UCA tiene una historia muy importante de los temas de educación y por supuesto lo que estamos tratando de hacer es potenciar mucho más lo que se ha hecho. Pero ¿qué pasa con las instituciones ya existentes? El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica o el Instituto de Educación, el IDUCA, ¿desaparecen y siguen existiendo de otra forma? Exacto. Sigue existiendo de otra forma porque se hereda y confluyen estos institutos. Por ejemplo, el Instituto de Historia que tiene un trabajo muy importante de una treintena de años de trabajo cuenta con al menos cinco investigadores de planta y otros investigadores asociados que estarán formando parte de esto. Ahora, el trabajo del INCA en particular no cesa porque es un trabajo que tiene una riqueza enorme en cuestiones de archivo histórico del país, biblioteca, en temas de historia incomparable para Centroamérica que de hecho vienen gente de todas partes del mundo a investigar ahí. Ese trabajo lo vamos a potenciar. Los temas de educación, por ejemplo, hemos creado un nuevo departamento que no existía en la UCA dedicado a la educación con un personal que está ya en la universidad y otro personal que haremos de contratación. Hay vinculación internacional con diversas universidades. De manera que queremos atender el tema de la educación de una manera integral y estará viéndose en los diferentes niveles, incluyendo, por supuesto, desde el nivel básico que es prioritario para este país hasta la educación superior. Estamos sumamente animados y los investigadores en particular están sumamente animados porque esta es una forma no solamente de organizar, sino es una forma de atender los problemas de manera integral y de manera de largo plazo. Entonces, que no sean investigaciones pequeñitas, que son importantes, pero que la mayor incidencia, y ahí es donde queremos llegar, el mayor impacto que se puede dar la investigación en este país es entrándole a los problemas de una manera integral. Bueno, la expectativa que hay en distintos sectores de la sociedad nicaragüense está enfocada en la necesidad de que las universidades públicas y privadas, y las que son, en este caso, como la UCA mixta, tengan un rol, digamos, más activo en el debate público. Y la gente dice, ¿dónde está la Universidad Nacional Autónoma de León y de Managua en el debate público? Hay muchos temas que están vedados para la UNAM. Existen centros de investigación y existen profesores e investigadores capaces, pero por alguna razón la agenda del Estado les impide participar en ese debate. La UCA tiene un impedimento, pregunto. ¿Puede hacer la UCA investigación independiente o tiene alguna limitación por su naturaleza de ser una institución que está vinculada con el CNU y con el 6% constitucional? Yo siento que nosotros vamos a hacer investigación en ciencias sociales en su sentido más amplio. Y vamos a identificar problemas nudos, problemas centrales, sencillamente porque son importantes. No vamos a considerar, yo no conozco ningún impedimento o una lista de temas que estén excluidos de la posible agenda de investigación que vamos a desarrollar, y te digo posible agenda porque estamos en proceso de formularla. Entonces vamos a tratar problemas centrales para Nicaragua. Claro que uno podría, yo podría decirte que, por ejemplo, el tema de la pobreza pues tendría que aparecer de alguna manera. Cuando te hablo de construir una agenda de investigación, te hablo de construir una agenda donde no solo se mencione, por ejemplo, el problema de la pobreza, sino que se mencione la manera como se va a operacionalizar el estudio de ese problema. A eso estamos abocados. Ya empezamos, desde esta semana hemos estado trabajando en el inicio de la construcción de una racionalidad para el instituto y ciertamente de una agenda de investigación. Pero hay algo importante en lo que mencionaba. Yo repito algo que decía antes. La investigación que va a realizar el instituto, y estoy seguro que hablo también, que esto se aplica al Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales, es una investigación que tiene una orientación ética. La orientación ética ignaciana dice, nosotros no trabajamos ni siquiera para la UCA, trabajamos para los demás. Es el tema de trabajar para los demás es fundamental. De tal manera que la investigación que nosotros vamos a hacer, si bien es cierto, va a ser una investigación que deberá ser apreciada, ojalá así sea, por los especialistas, no es una investigación simplemente para iluminados. Es una investigación que ojalá contribuya a la construcción de nuevos discursos, de nuevos imaginarios. Uno de los grandes problemas que tenemos en Nicaragua es de que ya cuesta mucho imaginarse una Nicaragua mejor. Yo creo que ese es un problema. Entonces vamos a contribuir a través de la investigación, a hacer investigación científica de primera calidad, pero también vamos a contribuir a la formulación de imaginarios y de discursos que le permita a los políticos, de todas las tendencias, a imaginarse una Nicaragua mejor. ¿Cómo se conecta esto con las demandas, por ejemplo, del sector privado? Que dice las universidades van por un lado, el sector privado va por otro. Han venido haciendo diferentes esfuerzos para tratar de empalmar la propuesta educativa con las necesidades del desarrollo, digamos, económico y productivo. Esta investigación se financia con los recursos de la universidad, con donaciones internacionales, con aportes de las empresas. ¿Para quién está dirigida? La universidad está haciendo un gran esfuerzo propio de dedicar finanzas, de dedicar dinero específico para promover el desarrollo de estos centros de pensamiento. Por otra parte, la universidad tiene relaciones internacionales y estamos aplicando a diferentes fondos. Por ejemplo, con la Universidad de Seattle tenemos un acuerdo muy específico para trabajos de investigación en las ciencias sociales. Entonces, hay una historia que la universidad todavía quiere mejorar y reproducir. Pero a nivel nacional, que es muy importante esto que mencionaba Andrés, de poder tener una incidencia y poder servir incluso que nuestro trabajo sirva en la toma de decisiones informadas, la toma de decisiones de políticas nacionales, nosotros creemos que la universidad debe servir de un puente, de esos vínculos entre la comunidad académica, generación de pensamiento, creación de conocimiento, para que pueda ser utilizado, no solamente a nivel empresarial, lo cual es importante, sino también a nivel de toda la sociedad. Y quiero hacer esa distinción. Nosotros no vemos el desarrollo apenas por el tema financiero o económico. Nosotros vemos eso a nivel más global y por eso le prestamos atención a las ciencias sociales, a las ciencias naturales. Entonces, tenemos una vinculación ya con las comunidades, con los territorios, pero estos institutos deberán permitirnos trascender esa magnitud que hasta ahora tenemos para llegar e incidir mucho más e incluso prestar información a la sociedad para la toma de decisiones. ¿Cuándo comienza específicamente el funcionamiento de estos institutos interdisciplinarios? Jorge hablaba de investigaciones a largo plazo, pero la gente supongo que espera que cada semestre o cada cierto periodo se conozcan resultados o avances del proceso de investigación. Sí. Bueno, en el caso nuestro, te decía, esta semana iniciamos ya los primeros esfuerzos para definir la identidad de esta institución. Es una labor necesaria porque no queremos simplemente reproducir los centros de investigación que existen en otras partes. Te repito, queremos una ciencia social conectada con las tendencias globales, pero aterrizada en Nicaragua y con una orientación ética definida. El tema empresarial que mencionaba, por supuesto que puede ser atendido en la medida en que ese tema se oriente al desarrollo de la condición humana de los demás. Ese de los demás hace referencia fundamentalmente a los desposeídos, a los que más necesitan apoyo. Entonces ya iniciamos ese trabajo. Una de las cosas en que yo he insistido y que todos han aceptado con mucho entusiasmo es de que nos debemos al pueblo y que por lo tanto debemos ganarnos la confianza del pueblo. Yo se los he dicho de esta manera. En este momento tenemos una organización. Estamos arrancando con una organización. Tenemos que crear una institución. Una institución es una organización legitimada, legitimada frente a la sociedad. Una institución que sea valorada por la sociedad. Eso significa que, como bien decís, vamos a tener que hacer un esfuerzo sistemático para mantener informada a la gente sobre lo que hacemos. Esto no está hecho para nosotros. Está hecho para los demás. Gracias Andrés Pérez, Jorge Huete. Estaremos a la expectativa de esta nueva iniciativa que se está promoviendo desde la Universidad Centroamericana. Ojalá también otras universidades públicas y privadas que están haciendo investigación las pusieran a disposición abierta de la sociedad y del debate público. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.